what's on chavales como estamos hoy bienvenidos al canal bienvenidos de nuevo a una nueva review día de hoy tenemos el review de diogo jota no sé qué será esto será una o una gafa no tengo idea o es batman puede que se crea batman no lo sé pero quiero saber cómo juega in game hemos probado esta carta por 18 partidos mide un metro 78 cuesta actualmente alrededor alrededor de las 400 acá elevado en ataque y elevado en defensa con 4 de skills y 5 de pierna mala si vamos a las stats in game tiene una aceleración increíble con 98 y sprint 91 si pasamos a tiro también tienen los tiros muy bien composición de ataque 94 remate 93 fuerza tiro 93 pero con halcón se le queda todo básicamente maxed out agilidad balance reacciones y con posturas perfectas todo más 90 que es lo que queremos y aparte tiene una energía interesante con 89 así que puede correr un rato antes de que se canse rápidamente después in game no tienen ningún rasgo interesante solo regateador veloz que no lo queremos no importa mucho y ahora sí la pregunta del día merece la pena por lo que cuesta que son 400 acá hay mejores opciones es mejor que bernardo sirva ya que mucha gente quiere saberlo y ahora sí adentro revivo aquí tenemos la review de diogo jota una carta que es muy interesante por si no lo sabíais cuando se filtró en twitter la carta tots tenía las mismas stats físicas que su carta de oro y así es como lo tenían en el juego así como y sports lo puso en el juego pero al final lo cambió y ahora tiene 85 de físico en vez de 87 otro dato de esta carta es que le han subido la pierna mala y ahora tiene 4 y 5 si no recuerdo mal si no recuerdo mal creo que su carta de oro tiene 4 y 4 repito si no recuerdo mal porque ahora mismo no me acuerdo muy muy bien pero una carta que también ya tiene una carta adidas que lo que la carta adidas es mejor solo es en el ritmo que tiene 99 de ritmo ya que en esa carta adidas la promoción era de subirle una stat a 99 y en diogo jota fue el ritmo en mi opinión te digo desde ya la carta tots es mejor porque en global aunque tenga menos ritmo todo lo demás es mejor en la carta tots que es la carta adidas así que si tienes que ir a por una te recomiendo al 100% ir a por la carta tots bueno hablemos un poco sobre la carta y que me ha parecido tenemos 4 de skills y 5 de pierna mala actualmente 380 400 entre las 350 y 400 acá es lo que ronda esta carta y es de posición centrocampista bueno center forward que es como básicamente un delantero que la han cambiado también porque su carta de adidas jugaba de banda por este precio no veo la carta mala para nada a mí actualmente me impresionó yo pensaba que iba a ser un poco peor y la carta se movió muy muy bien en el campo la usé de banda y también la usé de de mco y sinceramente de mco la carta me gustó más que de banda en esta revista vamos a compararlo con con bernardo silva y te digo desde ya que me gustó más que bernardo silva se le nota un poco más el ritmo se le nota un poco más el tiro en mi opinión y aparte esta carta tiene 45 que le da el plus que esa carta de bernardo silva no tiene bernardo tiene 4 y 4 y en mi opinión tiene tener tener una carta con 4 y 4 no es un poco me a estas alturas quieres que al menos la carta destaque en algo y esta carta de diogo jota destaca en esas 5 de pierna mala para poder pegarle desde cualquier ángulo del campo pero bueno sus stats ritmo el ritmo me ha parecido muy bueno me ha gustado mucho no ha sido un ritmo muy muy bueno por ejemplo yo esta carta no la pondría de delantero para meterle triangulazos pero si la pondría de mco y el ritmo de mco si se nota muy bien yo creo que hay diferentes tipos de ritmo no tienes el ritmo de extremo que tiene que ser muy rápido el ritmo de delantero que también quiere que sea rápido y el de mco tú quieres que tenga un buen ritmo no que destaque solo por el ritmo pero el ritmo muy bueno con una muy buena aceleración que es 98 después el tiro me ha gustado mucho hemos metido un par de goles con esta carta cuando ha tenido que pegar la puerta lo ha hecho bien ha habido alguna que otra que ha fallado pero al fin al cabo son fallos que tienen alguna otra carta mira 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 qué jugada ves sobre el ritmo perfecto para que veáis no es ni muy rápido ni tampoco es lento es el ritmo perfecto para un mc o el pase tiene pase en corto 86 y pase el largo 82 en mi opinión estás un poco falsas y a la hora de lo mejor creo que esta carta tiene mejor pase de lo que la carta dice yo creo que esta carta fácilmente tiene el pase en los 90 todos los pases que ha estado dando en el partido todos han sido muy buenos ha tenido creo que un par de asistencia y goles al fin y al cabo en los partidos que hemos jugado eso lo ha hecho desde de puta madre agilidad 96 balance 95 con postura 92 y aparte reacciones 93 se ha movido muy bien no es de los mejores regateadores del juego he probado muchas cartas que regata mejor que está pero cuando lo ha hecho lo ha hecho muy bien es como dicho antes yo creo que es una carta completa yo no la pondría por ejemplo en una carta meta una carta muy top que sea increíble yo lo pongo como una carta que si tienes que usarla te va a hacer el trabajo si te toca te va a hacer el trabajo esa es mi opinión sobre la carta después defensivamente como siempre digo con los delanteros su hermano no lo ponga de defensa que no baja que no vas a ganar que estamos los fútbol champions de los tops de la premier su hermano físicamente un 50-50 tiene muy buena agresión pero no tiene mucha fuerza y no es tan alto mide un metro 78 al fin y al cabo no una carta que va a destacar por su agresividad es una carta que si le chocan fácilmente puede caer o si le chocan no cae es ese típico de ese típico esa típica carta que es un 50-50 nunca sabe que puede pasar a la hora de un choque no no la puedes comprar con un mbappé con un neymar con un se maximin y todas esas cartas así que mi veredicto final que me parece esta carta como he dicho antes si tienes que coger entre este o bernardo silva yo personalmente me daría con dios j me gusta más en mi opinión es un poco más ágil y un poco más versátil que este bernardo silva y aparte esta carta tiene cinco de pierna mala pero ahora yo sinceramente no pagaría esto por esta carta le digo lo porque si usas a esta carta posiblemente es porque necesites a un mco de la premier league y creo que hay mejores opciones y creo que la opción que es mejor que esta carta es o de gar que tiene 55 en mi opinión mucho más importante y las stats tampoco están tan 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 diferentes que este ver que este diogo jota así que para un mco yo personalmente iría por un o de gar que me parece mejor que esta carta significa que esta carta es mala no para nada es como dicho me ha gustado mucho creo que es una de las cartas que más he disfrutado en el día de hoy haciéndole la review mira mira este golazo book poqui para adentro un golazo ves los regates y todo lo hace muy bien pero una carta con 55 siempre 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 o usualmente te lo va a ser mejor que una carta que no tienes 55 normal por eso yo diría por o de gar ahora si ya tienes a o de gar o buscas a otra carta yo creo que digo jota si es tu carta vale lo va a ser muy bien te va a gustar lo vas a disfrutar si te toca en transferible úsalo te va a gustar pero si tuviera que ir a por si tuviera que elegir yo iría a por o de gar en vez de diogo jota para delantero creo que es bueno no lo he probado de delantero lo probado de mse o porque delantero tenía hasta la zona y tal pero de delantero posiblemente también lo haga muy bien pero creo que también que de delantero hay otras opciones que puedes elegir en vez de este diogo jota como he hecho una carta muy básica muy simple te hace el trabajo es muy bueno pero creo que hay un par de opciones mejores que esta carta pero si tienes que usarla la puedes usar y te va a gustar mucho pero vamos a dejar por aquí la review como siempre digo te gusta la turla en comentario nos vemos la siguiente pisao